El decreto, que realmente hoy no lo pude encontrar, y siete contenedores salieron casi 50.000 pesos cada uno. Es decir, que uno puede hacer una obra blind y todo, pero con las necesidades que tiene San Fernando, hacer una licitación, o no, no hicieron licitación, hicieron una licitación directa de los contenedores, realmente yo creo que no era el momento. Pero igual, lo primero que hay que hacer en San Fernando es adecuar el presupuesto. Nosotros tenemos un presupuesto donde el 40 millones de pesos se lleva transporte olivo, y esto se va multiplicando por la forma de indexación que tiene en forma geométrica. Tenemos un plantel de personal muy mal pago y exagerado en la cantidad de personal que hoy necesita San Fernando. Es decir, nosotros debemos recomponer el presupuesto municipal para poder encarar las obras. Y por supuesto, en lo que significan las obras provinciales y las obras nacionales, nosotros efectuaríamos un mayor control, un mayor reordenamiento de la obra, y aparte un acompañamiento de la misma que una vez terminada no sea una obra para inaugurarla, sino sea una obra para utilización de la gente. Esto lo decimos siempre en cuanto a las obras, por ejemplo, en las escuelas. Acá se puede hacer mucha obra en educación, pero si nosotros el objetivo no es tener una educación con jornada completa, que no depende del municipio, pero sí depende del municipio la calidad de vida que van a tener los chicos, no tenemos.